y esto es lo que me han mandado antes que vuelvo a decir que miente porque mira me he puesto en contacto con jessica esa amiga no está de mi hija claro que estuvo aquí como pues como estuvo ella pero vamos nada que ver la una con la otra y sólo explicado y es que estaba yo delante y entonces esta señora a mí vamos de verdad que no que sigue mintiendo pues que tenga mucho cuidadito mi hija se lo dio para que se lo diga a los hijos como que no le va a comentar porque se lo va a dar para ella por su cara bonita pues no así que de verdad claudia de caza soy la mamá de yolanda mingo me conociste en el hotel praga y no me importa que ponga este vídeo estás mintiendo hija y eso no es así mi hija ya no se puede defender pero yo sí me defiendo vale esto no me importa que lo pongas estás mintiendo es más ahora que me estoy acordando te dio una foto para que la publicadas grande que yo tengo una pequeña que viene con su padre fallecido que están sentados que está guapísima ella y mi marido y no mandaste ni una es que no mandaste nada no mandaste nada y mandaste cómo habían reaccionado nada porque viniste hiciste tu asuntito y te largaste y después de 20 años que son después de 20 años sacas esto para que para ganar dinero a mí no me digas que no venga hombre y tengo muchos años más que tú pero a mí ahora desde luego no me toquen la fibra vale esto quiero que lo sepa la señora de caza o